No lo puedo creer que hoy va a ser la última competencia juntos. Yo tampoco lo puedo creer. La verdad es que te voy a extrañar mucho. A todos voy a extrañar. Ay, no te emociones tanto. Te vi la lacrimita, ¿eh? ¿Querés un pañuelito? Ahora que lo pienso bien, no te voy a extrañar nada. No sé por qué dije eso. Seguro no te creo, ¿eh? No te creo para nada. Chicos, si esta es la última vez que vamos a patinar juntos, tenemos que disfrutar y hacer que sea el mejor día de nuestras vidas. Sí. Hoy vamos a hacer historia, chicos. ¡La final es nuestra! ¡Vamos, vamos, vamos! Miro, ¿estás bien? No. O sea, sí, digo sí. O sea, parece que estoy un poco nerviosa. Eso, nada más. Tampoco, ¿no? Todos estamos un poco nerviosos. No, la verdad es que estoy muy nervioso. Lo que pasa es que esta es la última oportunidad que tengo para demostrar lo que realmente valgo y por lo que he venido trabajando hace mucho tiempo. Entonces, eso me pone nervioso, pero tranquila, porque me concentro... Y se me pasa. Ramiro, mírame. Sí. Estás equivocado. Esta no es tu última oportunidad, ni la única. Todos ustedes son muy talentosos, chicos. Así que pueden llegar donde quieran. Hay que establecer un objetivo y luchar por esto. Todo podemos lograr cuando ponemos esfuerzo. No es siempre así, ¿eh? Miren, chicos, no quiero que se sientan desanimados si algo no sale como esperaban. La vida es así. Lo que importa no es el destino, es el camino que seguimos. ¿Me entienden? Y es tan especial poder seguir este camino con gente que queremos. Basta confiar. ¿Confían en mí? Bueno, chicos, entonces, vengan aquí. ¿Quién va a ganar la final? ¡Manos! Chicos, cuidado con mis uñas, me las he robado pintado. ¡Ay!